Nos encontramos con la figura del partido, el señor Kevin Caicedo, del equipo blanco. Fuiste elegido como la figura BGR, visa del partido. Kevin, un gran partido tuyo, un pilar en la defensa. ¿Cómo te sentiste durante el partido? Muy bien. ¿Qué tú crees que le puede faltar a tu equipo para de repente poder concretar más goles? Conocernos más, compartir y dar todo más, dar más. Están en la punta del torneo. La gente dice que ustedes están considerados como favoritos. ¿Cómo se siente que ustedes estén en primer lugar de la tabla? Un poco. Muy bien, pero contento y todo. Pero hay que seguirle dando porque todo el mundo quiere acogernos y mordernos. Y eso no debemos dejar. Muy bien. ¿A quién le quieres dedicar este empate? A mi hermano. Muy bien, ayúdanos con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Bien, señores, perfecto. Ahí está el jugador del partido, el señor Kevin Caicedo. Agradecemos a todos ustedes por su gentil sintonía, señor. Gracias.